La verdad es que sumamente contentas y conformes con la concentración acá en Carlos Paz. Muchas chicas, muchos estudiantes secundarios, que es lo que nos nutre, así que muy contentas. Una jornada que en realidad es el aniversario del 3J, aunque este año se hizo el 4, se está desarrollando en todos los puntos del país, a lo largo y ancho de Argentina, incluso en algunos países vecinos, así que la verdad muy contentas. Bueno, contanos un poquito cuáles son los objetivos específicamente de esta concentración, de esta marcha. Y también se habla de que están en la lucha contra el aborto. Sí, bueno, por un lado lo primero que me preguntabas, esta jornada tiene como central el grito de Ni Una Menos. A este año se ha sumado el grito de Ni Una Menos por abortos clandestinos. Entendemos que la clandestinidad del aborto para algunos sectores y no para todos significa también una forma de violencia hacia la mujer. Sumado a un pliego de reivindicaciones a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel local, muy importante. Nosotros como colectivo hemos presentado la semana pasada un pedido de informe al Consejo de Representantes para saber cómo está funcionando hoy la Casa de la Mujer. Hace poquito se despidieron a dos trabajadoras que estaban como monotributistas, que es la situación laboral por la que pasan todos los trabajadores de la Casa de la Mujer. Y entendemos que es plata de todos el presupuesto que se designa. Entonces creemos que es un derecho de todas las carlospacenses, de todos los carlospacenses, a ver cómo se está ejecutando ese presupuesto, si es que se está ejecutando, y cómo está funcionando en líneas generales la Casa de la Mujer. Carlos Paz sigue sin tener albergues para mujeres en situación de violencia. Eso es uno de los reclamos más importantes, si se quiere, a nivel local. Y a nivel nacional, lo que me preguntaba sobre el tema del aborto, el movimiento de mujeres está dando una lucha, si se quiere, ejemplar de organización, y repito, de lucha por la legalización del aborto. No es solamente la despenalización, sino que creemos que es la educación sexual, la que se identifica para decidir los anticonceptivos para no abortar, y el aborto legal, seguro y gratuito, en el hospital para no morir. Florencia, ¿no piensan que por ahí es contradictorio o puede ser algo en contra de estas marchas, de estas convocatorias que ustedes hacen mezclar? Porque por allí hay mujeres que quizás sí apoyan esto del colectivo de Ni Una Menos, pero no están a favor de la legalización del aborto. No, no lo consideramos contradictorio, sino todo lo contrario, lo consideramos que viene sumamente de la mano. Hoy por hoy en Argentina mueren cerca de 500 mujeres al año, víctimas de la clandestinidad del aborto. El aborto existe en el país, hay mujeres que deciden abortar, hay mujeres que tienen que abortar. Hay algunas que lo pueden hacer de manera un poquito menos clandestina, porque lo pueden hacer en clínicas privadas, abonando a una suma de dinero que quizás hay un sector de la sociedad que no lo puede abonar, entonces lo hacen en situaciones más precarias todavía, ya sea que terminen muriéndose desangradas en las camillas de un hospital público. Lo que yo te decía antes creo que es lo central. Acá nos está pidiendo... Acá la discusión no es aborto sí, aborto no. Acá la discusión y el debate que hemos logrado instalar como movimiento de mujeres es aborto legal para que las mujeres no mueran o aborto clandestino para que las mujeres mueran. Los dos ítems anteriores que yo mencioné, que es la educación sexual y los anticonceptivos, son los que nos van a permitir que ninguna mujer tenga que llegar a tomar la decisión de abortar. Pero si aún así decide abortar, está decidiendo su propio cuerpo y lo puede hacer en condiciones que no terminen con su vida. Sabemos que hay ciertos sectores que por ahí han convocado anteriormente a las marchas de Ni Una Menos y que esta vez han salido, digamos, de forma pública a decir que lo consideran una contradicción y demás. La mayoría del movimiento de mujeres, el Ni Una Menos de acá de Villaralos Paz no lo considera así. Levantamos la bandera del aborto legal, seguro y gratuito. Por eso estamos todos con los pañuelos verdes. Por eso vimos chicas de los secundarios llegar directamente a comprar su pañuelo verde. La juventud está dando un ejemplo inmenso a los que somos un poco más grandes de cómo es instalar un tema y de cómo se hace para arrancarle a un gobierno un derecho y una gran deuda de la democracia con las mujeres. Gracias, Flores. A ustedes.